Amigos y antes de ver esta divertida broma los invito a suscribirse, a dejar un like y a activar la campanita para no perderse las siguientes bromas. ¡Hola! ¡Open, por favor! ¡Pivy Show! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Open, por favor! ¡Es cámara escondida! ¡Ya está! ¡Open, por favor! ¡Pivy Show! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Open, por favor! ¡Open, por favor! ¡Tivy Show! ¡¡¡Quedes como un tonto anoche! ¡Hola! ¡Open, por favor! ¡Tivy Show! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Hola! ¡Open, por favor! ¡Open! ¡Open, por favor! ¿Eh? TV show, TV show. Hello, hello, open please. Please. TV show, TV show. Hello, open please. Hey. Sorry, sorry, sorry. TV show. TV show.